Hola chicas, bienvenidas a la Beauty School de Telva. Muchas nos habéis preguntado cómo hacer un eyeliner. Hoy os voy a enseñar tres productos diferentes para hacerlo. Primera forma, lápiz. En este caso vamos a usar uno de etnia. Empezamos desde el centro del ojo hacia afuera, lo vais a ver ahora. Y ahora vamos del lagrimal hacia el centro. Cogemos un pincel biselado, en este caso de etnia, y lo vamos a difuminar un poquito. Una vez que hemos terminado de aplicarlo, si queremos que nuestro ojo se vea un poquito más amplio, cogemos el lápiz y podemos delinear por debajo de las pestañas inferiores. Muy poquito, desde el centro del ojo hacia afuera. Y ya lo tendríamos. Dos, este es un eyeliner en gel. En este caso vamos a usar de Bobbi Brown, es el tono expreso, es un tono marroncito, que nos va con cualquier look. Entonces, simplemente cogemos un pincel pequeñito, biselado, y empezamos, como os he dicho antes, desde el centro hacia afuera. Tendríamos un trazo fino y al final el rabillo, si queremos lo ponemos, más cortito o más largo. Tercer tipo de eyeliner. En este caso hemos elegido un eyeliner en lápiz. Con este tipo de eyeliner, además, podemos también tener mucha precisión y hacerlo más finito o más grueso, según vosotras queráis. En este caso, este que voy a usar es de Yushiko Tour. Y vamos a empezar primero haciendo el rabillo para luego rellenar hacia adentro. Y para finalizar cualquiera de los tres tipos de eyeliner que os he presentado, tanto en lápiz, en crema, como en gel, nuestra máscara de pestañas. En este caso, de Elizabeth Tarden, Grand Strain, que nos va a hacer ya un ojo espectacular. Y tendríamos nuestro eyeliner perfecto para salir a la calle. Bueno, chicas, espero que no tengáis ningún problema para haceros un eyeliner. Y si tenéis alguna consulta, no dudéis en escribirnos a la Beauty School de Telva.